La integración entre los pueblos de América Latina y el Caribe se hace realidad en Brasil con el programa Más Médico, un proyecto diseñado por el gobierno de Dilma Rousseff para los más pobres, en el que participan unos 14.000 especialistas, de ellos 11.400 son cubanos. Los galenos cubanos que brindan servicios en distritos indígenas y en las periferias de las grandes ciudades han ayudado a disminuir la mortalidad infantil y materna y a controlar enfermedades como la diabetes y la hipertensión arterial. Son aquellos municipios que teníamos grandes dificultades de conseguir atendimiento médico para la población en las zonas rurales, en las periferias de las grandes ciudades. Entonces, con un año de más médicos, ya vemos la población brasileña muy satisfecha. Más de 80% de la población brasileña avalia el programa como un programa muy positivo. Y tenemos también una mejor resolutividad en la atención básica. En varios centros de salud del municipio Gama, en el Distrito Federal, trabajan siete médicos cubanos, quienes junto a otros especialistas atienden a una población que supera los 20.000 habitantes. Anteriormente, aquí los pacientes, por ejemplo, los niños, casi no venían al puesto a atenderse porque aquí las personas no tenían mucha cultura. Es decir, solo acudían al médico porque tenían cuando estaban enfermos. ¿Por qué? Porque tenían que pagar y entonces no acudían. Es decir, solo tenían que pagar al público y cuando iban al hospital no había casi médico. Para atenderlos hacían unas colas muy grandes y entonces casi siempre acudían cuando estaban muy enfermos. Elevar la calidad de vida de la población del pueblo brasileño, que conozcan que nosotros trabajamos no solamente con medicina, trabajamos con el corazón, trabajamos porque Latinoamérica nos une y somos un pueblo que damos siempre y daremos lo mejor de sí. La mayoría de los médicos cubanos que aquí laboran son reconocidos por su alta profesionalidad y la atención personalizada al paciente. La población tiene una buena aceptación con los médicos cubanos. Son profesionales extremadamente humanos. Ellos fornecen un atendimiento diferenciado, humanizado y la población está muy satisfeita con estos profesionales. Con el programa Más Médicos, en el que participan 11.400 especialistas cubanos, se quiere mejorar la atención de salud, sobre todo aquellas personas que viven en las zonas más pobres. Desde Brasilia, Boris Fuentes, sistema informativo de la televisión cubana.